El mundo del anime se encuentra de luto después de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del mangaka y creador de Dragon Ball Akira Toriyama. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. Gran pesar en el mundo del anime por la muerte de Akira Toriyama a sus 68 años de edad, y es que según un comunicado, Toriyama habría fallecido desde el pasado 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo. Fue a través de las redes sociales oficiales de Dragon Ball que se emitió un comunicado para informar sobre el fallecimiento del artista. Queridos amigos y socios, nos entristece profundamente a informarles que el creador del manga Akira Toriyama falleció en marzo. Se debe a un hematoma subdural agudo. Tenía 68 años. Lamentamos profundamente que todavía tuviera varias obras en plena creación con gran entusiasmo. Además, tendría muchas más cosas que lograr. Sin embargo, ha dejado muchos títulos de manga y obras de arte a este mundo. Esperamos que el mundo único que creó Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo. Le informamos esta triste noticia, agradeciendo su amabilidad durante su vida. El funeral ya se celebró con su familia y muy pocos familiares. Siguiendo sus deseos de tranquilidad, le informamos respetuosamente que no aceptaremos flores, regalos de pésame, visitas, ofrendas y otros. Asimismo, le solicitamos que se abstenga de realizar entrevistas con sus familias. Reza el comunicado donde se informó la lamentable noticia. Hasta el momento esta es la única información que se maneja con relación a este lamentable suceso. Definitivamente esta ha sido una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y mis más sentido pésame, a sus familiares y amigos.